Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor. Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor. Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor. Te pedimos que nos des la capacidad para repartir tu amor a los que más lo necesiten. No quiero pedirte nada, solo decirte que si hemos hecho algo no es por nuestro mérito, sino por tu gracia. Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor. Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor. Señor, no puedo entender lo que ocurre a mi alrededor.